El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, afirmó que el primer año de su administración fue demasiado complicado, lo anterior al hacer un breve balance a unos días de que rinda su primer informe de gobierno. Fue demasiado complicado y este no estará exento de complicaciones. El jefe del Ejecutivo en el estado agregó que 2013 no estará exento de complicaciones. Vallejo Figueroa también adelantó algunos de los ejes que tratará durante su primer informe este 14 de febrero, que son el de la seguridad, estabilidad financiera, educación, salud y empleo. En entrevista, el mandatario estatal también se dijo a favor de la reforma educativa. Yo estoy por la reforma educativa, obviamente hay que tropicalizar algunas necesidades y algunas otras ideas constructivas que vienen enriqueciendo, que pueden enriquecer este proyecto de reforma educativa y eso lo digo porque creo que todos tenemos que aportar, cuando se trata de construir todos tenemos que aportar. En otro tema, aseguró que las gestiones con la federación caminan lentamente, pero se han logrado avances sustantivos, ya que aunque se tuvo que pagar parte del ISR que se deudaba, una parte se condonó, además de que el estado no ha recibido presiones para el pago del IMSS y del ISTE, aunque dijo, aún se debe de llegar a acuerdos para pagar estas cantidades. Resaltó que el plan de austeridad va en serio, independientemente de lo que represente el presupuesto de egresos con cero déficit. Afirmó que se tienen que hacer acciones fuertes como el bajar los sueldos a los funcionarios a fin de dar resultados claros. En lo que conciene a los empresarios michoacanos que fueron asesinados en Tamaulipas, afirmó que el gobierno del estado ha apoyado a los deudores con los gastos y se mantienen en comunicación constante con ellos. Con imágenes de Julio César Maicot, para IMTV, Violeta Gil.